Iniciamos esta emisión en la Secretaría del Tribunal Superior Electoral que otorgó una diputación por la provincia de Pedernales a Israel Terrero Volques, en lugar de Manuel de Jesús Adonis Hernández, ambos del Partido Revolucionario Moderno, enfrentados por una ligera ventaja. La decisión fue adoptada por la semana pasada y reiterada este lunes. ¿Qué nos dice Junior Félix en el siguiente informe? Ya veremos. Jesús Matos Hernández había celebrado en familia y también recibió su certificado de la Junta Central Electoral que lo acredita como diputado electo por el Partido Revolucionario Moderno de la provincia de Pedernales. Un día antes de asumir como legislador, el Tribunal Superior Electoral falló para que esta decisión sea cambiada a favor de su compañero de partido, Israel Terrero, del municipio de Oviedo. La sentencia 640-2016, que tiene ya una semana, no había sido publicada mediante Secretaría y Matos Hernández, quien muestra su certificado recibido, desconocía de dicho fallo. Yo, hasta ahora, no hemos recibido ninguna notificación de ningún tribunal donde revoca esta diputación. Hasta tanto, la Junta Central Electoral no me notifique, pues yo soy el diputado electo por la provincia de Pedernales. Adonis, quien además es abogado de profesión, afirmó que es la Junta quien debe decidir sobre el proceso. El organismo competente para decidir sobre un certificado de elección es la Junta Central Electoral, a través de una resolución que le da esa facultad. Matos Hernández participó en la sesión del simulacro en la Cámara de Diputados que recientemente se realizó en el Congreso de la República Dominicana. Desde Pedernales, Junior Félix, NCDN.